Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Queremos que puedas construir tu propia máquina financiera, tu emprendimiento. Un sistema que te permita surfear la inflación aún en las circunstancias más difíciles. Es necesario que construyamos el sed mental adecuado, el fitness financiero, crear músculos financieros, producto de la disciplina financiera. Y esto tiene, insisto, una base espiritual y conlleva un sacrificio. En la base espiritual podemos citar nuestra Biblia. En Efesios 6.13 establece, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y esto tiene que ver, insisto, con la construcción de músculos financieros adecuados. El fitness financiero para construir tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera, cambiando nuestro sed mental y construyendo un edificio con una base sólida. La cual es la libertad económica, el equilibrio, el orden financiero, para lograr que tú y tu dinero se pongan en forma, al igual que tú. Porque nuestro primer emprendimiento somos nosotros mismos. Debemos pensar en nuestra salud. Y en consecuencia, levantarnos de las circunstancias más difíciles para crear una identidad financiera sólida. Esto nos va a permitir tomar mejores decisiones, ser más independientes, porque está en nuestras manos poder resolver los problemas y prosperar. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. Gracias. 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 AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja de